Hola, holita heladitos Feliz año 2023 Y nada, creo que no hay mejor forma de empezar el año De volver a YouTube a grabar los vídeos Que trayéndoos un vlog de cómo es mi día 5 y mi día 6 de enero Son ahora mismo las 9 y media de la mañana del día 5 de enero Y estoy en la calle porque me voy a ultimar las compritas Porque me queda por comprar un amigo invisible En el cole con los profes hacemos el amigo invisible Y nos vamos dejando detallitos durante todo el mes de diciembre Y el primer día de enero de cole, es decir el lunes Ya nos hacemos el regalo gordo Y sorpresa, día 5 de enero y no tengo absolutamente nada Así que me voy a ver qué encuentro, a ver si puedo comprar algo en condiciones Porque la verdad que me daría un poco de pena tener que hacer un regalo así, súper cutre Así que nada, venidos conmigo Qué desastre Yo quería enseñaros todo mi día, pero es que ha sido un caos O sea, solo se me ocurre a mí y a mis amigas ir a un centro comercial el día 5 de enero O sea, un caos Hemos llegado sobre las 12 de la mañana Y hemos salido del centro comercial a las 5 y pico de la tarde O sea, es que hemos tenido que comer allí y todo Porque de las colas que teníamos que esperar para comprar regalos Y yo que solamente iba a por lo del amigo invisible Ha sido una locura Pero bueno, ya estoy en casa desde hace un rato He terminado de envolver cositas Y os quería enseñar lo que he comprado por el amigo invisible Que veréis O sea, he pasado a ver 1, 2, 3, 4, 5 O sea, he pasado más de 5 horas Para comprar esto Unos calcetines O sea, unos calcetines Porque es que no había de nada No me gustaba nada No me convencía nada Para mi amiga invisible Nada Y al final, en un puesto de estos que he visto Que vendían calcetines de todo tipo Le he cogido estos calcetines así de Frida Kahlo Y nada Lo he completado con una cosa que os voy a enseñar ahora Que la voy a abrir De Amazon Que la pedí ayer Por si acaso hoy no encontraba nada Y menos mal Y nada Como la voy a abrir ahora para verlo Os lo enseño Qué caos Y además es que estoy reventada Porque luego encima Ha venido una amiga mía A comprar reyes Con el niño Y claro O sea Una locura Porque cuando hemos ido Claro A comprar Ciertas cosas El niño no podía estar Entonces distrayéndole para arriba Para abajo Luego le hemos llevado Aquí a la cabalgata De mi barrio Nos hemos ido A tomar algo Para cansar al niño Y que se durmiera pronto Pero De verdad Estoy Reventada No es el plano con la mejor luz Pero bueno Como os he dicho Lo he pedido por Amazon Ayer A la desesperada Porque es que No sabía Si hoy iba a encontrar algo Y si lo encontraba No sabía yo Si me iba a gustar Voy a poner un poquito más de luz ¿No? Creo que así En plan Es que Tener el fondo naranja Es lo que tiene Bueno Lo que os estaba diciendo Es que ahora estoy muy blanca De verdad Voy a abrir esto Lo primero Es esto de aquí Voy a bajar la luz Es esto de aquí Que es nada Simboliza pues bueno Como si hubiera ganado un premio Una copa tal Llena de chuches Por El premio A la superprofe Número uno Por el superpoder De la paciencia Es una profe de infantil Y Me ha parecido La verdad Que Que chuli Y lo otro Es Esto de aquí Que no sé Como se va Por aquí Me va a decir Verdad Por Dios Vamos a montar Eso Que me lo cargo Que es esta taza De aquí De aquí bebe Una super Profesora Y nada Bueno Sale hay una profe Con Capa Es muy adicta al café Siempre está tomando café Tés y eso Entonces Creo que le va a venir bien Porque luego además Nosotros en el cole Tenemos en el comedor Un carrito Que es el carrito De nuestro desayuno De las cocineras Y tal Nos ponen Las cositas para desayunar Y hay un apartado Que son Las tazas Y cada profe Al principio de curso Elige una taza Entonces Puede ser una taza Que te den ellos O una taza Que tú te traigas a tu casa Así que Para que La use No es el mejor amigo invisible Que he hecho La verdad Creo que por ejemplo El amigo invisible del año pasado Me lo ocurre bastante más Pero Es que Depende mucho también De la persona que te toque A mí me gusta mucho Hacer regalos personalizados Que no sea lo típico Yo que sé Luego además Tirar de estos recursos De mejor profe No sé qué No sé cuántas Es muy típico también Entre nosotros Pero Es que Es una profe Que sí que hablo con ella Y que sí que tengo relación con ella Pero es que es de infantil Al final Yo con las profes de infantil Solo coincido en el desayuno Y no todos los días Porque si tenemos turnos diferentes No nos vemos O si Organizamos juegos O cuando no está Vamos a tomar unas cervezas O lo que sea Entonces Pues Eso No he podido organizarme mejor Ni comprar nada mejor Y es que Me he pasado todas las navidades malas Sin ganas de hacer absolutamente nada Y cuando he estado un poco mejor Ha sido ahora Esta semana Y mira las fechas que son Así que Nada Buenos días De reyes Y mirar con lo que me he despertado Yo Porque para mí No solo hoy Es el día de reyes Sino también es mi aniversario Con Nacho Que hacemos seis añitos Y Me acaba de sonar El El telefonillo de mi casa Y Mirar con lo que me he encontrado Vamos a hacer un poco de publicidad Pero De esta página El querido señor Me ha encargado Un desayuno Para hoy Que tiene un montón de cosas Así que nada Vamos a Desayunar un poquito Han llegado los reyes A mi casita Tengo aquí Todos los regalos Que me han traído Y nada Me voy a ir al despacho Y os lo enseño Para que veáis lo bien Que me he portado Y que mi rey favorito Que es Baltasar Me quiere mucho Y me ha traído Muchas cosas Los regalos que os voy a enseñar Ahora Son los que me han traído Los reyes Aquí en mi casa Porque Mi querido novio Su carta para reyes Los pidió Para mí Así que Nada Os lo voy a enseñar Lo primero Me han traído Estos Airphones Porque pensaba Que los míos Estaban rotos Mis Airphones Funcionan Así que nada Tengo estos de De repuesto También Y Me han traído Dos funditas A juego La primera Es esta De Star Wars Y la segunda Funda Es esta de aquí De la Daisy Que se note que me guste Que mi gata se llama Daisy Por algo Siguiendo un poco Con el friquismo De Star Wars Que me han llegado Las pegatinas Por reyes Que se lo pidió Y nada Me ha regalado Este paquetito De aquí De De pegatinas Que lo voy a abrir Porque no lo he abierto Mira Vienen Estas de aquí Un poco más Dedicadas al Mandalorian Al caza recompensas Está mi novio Cazando a la gata No puedo No me dejan Estas de aquí También Dedicadas al caza recompensas Estas de aquí Que me flipa mazo Esta de aquí Súper grande Y por último Esta de aquí Que ya sí que vienen Pues Baby Yoda Un Stone Trooper Y De más Pero la cosa no queda ahí Es que me regala Otro paquete De pegatinas más Tenemos Estos de aquí Un poquito Basados en la serie Y luego Los diferentes Dibujinchis Aquí Un poco Igual Me flipa Esta de aquí De esta tengo De esta imagen Tengo una camiseta Igual Aquí un poquito De la serie real Y estas de aquí De Modo dibujo Y estas también Un poco de La vida real ¿Se iban a acabar Las cosas flipis De Star Wars? Va a ser Que no Me ha regalado Esto de aquí Que os lo voy a enseñar Para que lo veáis Bien ¿Cómo es esto De precios? Es un bote De cerámica O sea Esto pesa Y hace eco Y es un Portalápices O una maceta Para plantas Puede ser De las dos cosas Y nada A mi novio Es que le da Mucho toque Reutilizar cosas ¿Vale? Yo soy de reutilizar Cajas De reutilizar Botes Entonces Ahí en la estantería Donde tengo todos Los rotuladores Los lápices Y las cosas Así de material escolar Lo tengo en botes De chuches O en botes De cosas Que me han ido llegando Entonces ha dicho Que es que es muy cutre Tener ahí un bote De plástico Con un asa Y todo Para guardar Los rotuladores Así que Me ha regalado Esto Para que lo guarde Aquí Todos mis rotos Dentro Y es que es Maravilloso ¿Se iba a acabar El friquismo? No Porque queda Otra cosa Y es que Yo tengo una mochila negra De Nike Básica Para llevármela Al cole Con el portátil Y demás Entonces Estos días de diciembre Que ha estado lloviendo A mares Se me manchó la mochila Con pintura Y es porque En mi cole Estamos con el proyecto De arte urbano Los niños han estado pintando Vallas Paredes Y demás Y que pasa Que La pintura verde Que utilizaron No es waterproof Debe ser que no era de exterior Y se ha ido corriendo Con toda la lluvia Que pasa Que como el momento Que te rozaras Se quedaba todo verde Y tengo una mochila verde A rabiar Y nada La iba a lavar ahora Este fin de semana Para llevármela ya Limpita Al cole Pero Me lo voy a ahorrar Porque los reyes magos Me han traído Esto de aquí Es una mochila De Mandalore Que me flipa La verdad Me flipa O sea Es que es Maravillosa Y además es Igual de grande Que la que tengo Por lo tanto El portátil Me entra perfectamente Tiene aquí El bolsillo Para el agua Tiene dos compartimentos Que a mi es lo que me mola Bueno Maravillosa Así que Tengo mochila nueva Para estrenar Y así que si Ya no hay nada más De Star Wars Lo prometo Pero hay otra cosa Que se repite Porque la Daisy No se ha quedado Solo aquí Mi señor Novio Me pidió Un pijama Y como es de bonito Mi pijama De la Daisy Esta es la parte de arriba Aquí con el lacito En En relieve Su carita Y El pantalón Eso El pantalón gordito Así Morado Sin más Y ya me quedan Dos cositas Maquillaje Y una taza Os voy a enseñar La taza Que La taza es Esta de aquí Del Atleti Para que yo me tome Mis buenos cafeses Pero Viene con trampa Porque está Personalizada Y viene aquí El escudo del Atleti Con mi Instagram De profe Para que me lleve La taza Al Al cole Y de maquillaje Tenemos Este desmaquillante Bifásico De Sephora ¿Vale? Y Aquí viene La joya De la corona ¿Vale? Me ha comprado Este labial De MAC Yo en mi vida He tenido algo De MAC ¿Vale? Entonces estoy Con mucha ilusión Este labial De MAC Que es el Anti-Kick Velvet De los Matte Lipstick Que es Este marrón Oscuro Que me flipa Luego Me ha regalado Esto de aquí También Que es Esta máscara De pestañas De MAC Que es que Me encanta Me ha regalado El Fix Plus O sea Es que Es este De aquí No es el original Porque este es el Hidratante Con vitamina C Pero es que Me encanta La verdad Estoy La verdad Que yo también Le he pedido A los reyes Diez Once Cosas Para mi novio Nos pasamos Un huevo Al hacer la hora Al hacer La carta De los reyes Pero es verdad Que somos una pareja Que luego A lo largo del año Apenas hacemos planes juntos Apenas hacemos regalos Entonces Es verdad Que el día de reyes Pues bueno Como no lo pagamos nosotros Porque lo traen los reyes Pues Somos un poquito Más exquisitos Con Con lo que le pedimos al otro Y que toca ahora Que vamos a hacer ahora Bueno Yo como soy muy buena Cuando hago la carta No solo hago La carta Para mi Y para Nacho Sino que Hacemos la carta También para mis suegros Para mis padres Para mis amigos Entonces Pues tenemos Regalitos Para Más personas Así que nada Vamos a hacer ahora El tour Porque Me imagino Que en casa De estas personas También Habrán venido los reyes Para nosotros Así que nada Vamos a ir ahora Por la mañana Porque no son Ni las 11 de la mañana A casa de mis suegros A darle a ellos Sus regalos Y después Pues un poquito Antes de De comer Iremos a casa De mis padres Abriremos Abriremos Los regalos De reyes Que les han traído A ellos Porque nos esperan Y lo que les han traído En nuestras casas Y después Nos vamos a comer Con mi familia Mi abuela Mis tíos Y demás Porque Mañana 7 Es el cumpleaños De mi primo Entonces Pues bueno Solemos comer juntos El día de reyes Y eso Para así ya Celebrar las dos cosas Juntas Después de todo esto A mis amigos No los voy a ver Porque Mi madre Le ha dicho A mi novio Que hoy Yo no puedo hacer planes Tengo prohibido Hacer planes Hoy ¿Por qué? Pues no lo sé No sé si tendrá que ver Por alguno De los regalos Que Le ha pedido A los reyes No sé si es Por Otro motivo Así que Nada Vamos a ducharnos A recoger A Quitarnos esta cara De seta Y Ponernos en marcha Con el día de reyes Bueno chicos Me paso por aquí Para deciros Que Van a ser las 6 de la tarde Me tengo que ir Depresión corriendo Acabo de dejar a mi abuela En su casa Porque efectivamente Los reyes Me han traído la entrada Para ir a ver Charlie La fábrica de chocolate Así que Me voy con Nacho Corre 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 El periodo de marino ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Vale a todos! Y ¡Vamos a todos! ya hemos salido del musical y nos ha encantado de verdad estoy in love me ha gustado muchísimo o sea los actores son chapo no es un teatro no está en un teatro hay como una especie de carpa y parece que va a ser un espectáculo todo cutre pero mola un montón o sea te lo juro el niño que hace del protagonista es maravilloso así que nada yo os recomiendo que vayáis a ver el musical de charla fábrica de chocolate porque no vais a arrepentir es uno de los musicales más baratos que hay y mola un montón y ahora nos vamos a cenar que va siendo hora y no lo merecemos bueno chicos ya estamos en casita como veis estoy estrenando el pijama que me han traído los reyes y nada quería contaros que bueno hemos ido a casa de mi suegra a ver qué reyes teníamos allí y nada allí los reyes me han traído money money que voy a ahorrar y en casa de mi madre me han traído el recambio del cepillo eléctrico me han traído dinero para pagarme un curso que quiero hacer que ya os un curso para especializar te un poco en como dar las clases de inglés de la especialidad de inglés pero para infantil y luego aparte lo de el musical que habéis visto que ha sido como el regalo conjunto que nos han pedido a los reyes para nacho y a mí todavía me quedan creo que un par de regalos porque algún amigo y alguna amiga tienen regalos para mí pero como no los he visto hoy y quiero terminar aquí el blog pues bueno ya os contaré si tengo reyes o no porque de ahí no no lo tengo muy claro y nada que me ha encantado volver a grabar es volver a pasarme por aquí que no sé cuando volveré a subir vídeo después de este la verdad porque lo quiero hacer un poco según me vaya apeteciendo y nada que espero que os haya gustado mucho que le deis like me dejéis comentarios y nada que le deis mucho feedback que yo me voy a dormir chao